Música Bendiciones queridos hermanos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar del Sagrado Corazón de Jesús. La devoción y también todo lo que nos transmite hasta las novedades que hay también en la Iglesia Católica a través del Papa. Vamos a invocar como siempre al Espíritu Santo y he elegido esta imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Así nos podemos ayudar también en esta oración acompañando con este gran corazón que nos acompaña siempre y nos ayuda. Seguencia del Espíritu Santo Himno litúrgico especialmente insoportable para el demonio que provoca dolores de cabeza, fatigas sin motivo, que hace dormitar durante la oración. También es insoportable para el demonio que causa nerviosismo, excita la cólera y suscita discusiones. Tampoco lo soporta los espíritus invocados por los maleficios. Lo podemos encontrar en la página 468 del libro de oración Ruach. Ven Espíritu Santo a nuestros corazones y envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven a nosotros Padre de los pobres, ven dispensador de dones, ven luz de nuestros corazones. Consolador supremo, dulce huésped de nuestra alma, apaciguante frescura. En el trabajo eres descanso, en la fiebre frescura, en el llanto consuelo. Lava lo que está sucio en mí con la sangre de Cristo. Vane lo que está árido en mi espíritu con el agua del costado de Cristo. Oh luz dichosísima, ven a inundar hasta lo más íntimo el corazón de todos tus fieles. Sin tu poder divino, nada del hombre, nada que sea puro. Sana lo que está herido en mi vida con la santa llaga de Jesús. Suaviza lo que está rígido en mi inteligencia con tu unción soberana. Inflama lo que está frío en mi corazón con la llama de tu amor. Endereza lo que está extraviado en mi entendimiento con el esplendor de tu verdad. A todo lo que tenemos fe en ti, confiamos. Danos tus siete dones sagrados. Danos mérito y virtud. Danos la salvación eterna. Danos la alegría eterna. Amén. Orremos. Espíritu Santo, mi Señor y mi Dios, tú eres el Señor que da la vida. El Dispensador de las bendiciones divinas manifiesta con poder en mi ser y renueva en mí el don de la gracia. Has hecho de mí un Hijo de Dios en Jesucristo, el Hijo único engendrado. Ven a mí ahora, Espíritu del Señor. Amén. Como siempre elegimos también algunos textos, textos que nos puede iluminar para poder entender mejor, en este caso, el sagrado corazón de Jesús. Este corazón que vino desde el Padre para que nos muestre cuánto nos amó Dios Padre y cuánto nos ama. He elegido estos textos del Juan, la mayoría. Capítulo 15, versículo 12, 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Este es el mandamiento mío. No me habéis elegido vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros y os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, de modo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo conceda. Lo que os mando es que os améis los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto, queridos hermanos, nos dice claramente cuál es el mandamiento más grande. Amar, amarnos con el corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús vino en el mundo para enseñarnos este código, si podemos decir, esta frecuencia del amor de Dios Padre. Es algo que nosotros tenemos que pensar. ¿Qué amor tengo dentro de mi corazón? ¿Estoy dispuesto a dar mi vida por mis amigos? ¿Estoy dispuesto a dar la vida como Jesús daba la vida? Y vamos a ver cómo este texto también, de otro evangelio, nos lleva también a otra profundidad. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Juan 13, 1. ¿Qué quiere decir? Que él sabía ya, Jesús sabía que iba a dar su vida y que una flecha le va a traspasar su corazón. Sabía todo y aún así no tuvo miedo. No tuvo miedo para que nos ame, para que nos fortalezca. Este sagrado corazón de Jesús, nosotros tenemos que corresponder con otro amor, que es el amor humano. A lo mejor no es tan grande, pero sí que puede ser un amor que edifique. En Mateo 11, nos dice Jesús, Venid a mí, los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargade con mi yugo y aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestra vida, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos buscado consuelo en un corazón humano y no hemos encontrado tanto consuelo? Pero si nosotros tuviéramos esta inteligencia espiritual de ir en la capilla de adoración y estar allí, corazón nuestro humano, con el corazón de Jesús, quedarnos allí, tantas sanaciones serían hechas en nuestra vida y tanto menos sufrimiento para nosotros. Porque del corazón de Jesús, del corazón de la Eucaristía, están saliendo allí todos los rayos que necesitamos de paz, de paciencia, de sanación, de liberación, todo lo que necesitamos. Y nosotros en este mes también, del Sagrado Corazón, vemos como Jesús también nos lleva a aquel texto de que se está cumpliendo, seguramente en él, Ezequiel 36, 26, 27, Os daré un corazón nuevo, yo pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Palabra de Dios. Me encanta este texto de Ezequiel. Os daré un corazón nuevo, os pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra, y os pondré un corazón de carne. Qué lindo como Dios sabe cambiar nuestro corazón. Sólo Dios sabe cómo cambiar los corazones humanos. Y él único que tiene esta fuerza de cambiar los corazones pedificados, que no se arrepienten, que no son humildes, y un corazón de Dios fuerte, poderoso. Y vamos a hablar ahora sobre la devoción, para entender un poquito, y después vamos a ver qué importante es esta devoción, y por qué tenemos que hacerlo. La última parte voy a dedicar, queridos hermanos, en decir los beneficios de los que consagra su vida al Sagrado Corazón de Jesús. Son unos doce puntos que Santa Margarita María la Coro recibió de parte de Jesús. Estas promesas extraordinarias, muy hermosas, que van a quedarse aquí en nuestro corazón. Estoy seguro que cada uno va a buscar a consagrarse con la consagración. Son tantas consagraciones en este mundo, y podemos hacer esta consagración a Jesús, porque Él nos acompaña y Él nos sostiene, Él nos fortalece. Y esta consagración, el Sagrado Corazón de Jesús, esta devoción, es una devoción católica referida al corazón de Jesús como un símbolo de amor divino, como un símbolo fuerte que nos remite a un corazón misericordioso de Dios Padre. La devoción del Sagrado Corazón tuvo su origen en una corriente mística centrada en la persona de Jesucristo, que concebía el corazón como centro vital y expresión en su entrega y amor total. En tal sentido, la devoción al Sagrado Corazón se refiere en particular a los sentimientos de Jesús, y especialmente a su amor infinito por nosotros. Aquí quisiera decir que hoy día el Papa Francisco anunció en el 5 de junio de 2024, hoy, que está preparando un documento sobre el Sagrado Corazón de Jesús para un mundo que ha perdido el corazón. Será un texto magisterial sobre el culto cargado de belleza espiritual para que ilumine el camino de renovación de la Iglesia y de la humanidad. Quiere decir que nos va a iluminar. Y mirad lo que decía el Papa en el 2014 en una de las homilías del Sagrado Corazón de Jesús. Este amor, esta fidelidad del Señor, manifiesta la humildad de su corazón. Jesús no vino a conquistar a los hombres como los reyes y los poderosos de este mundo, sino que vino a ofrecer amor con mansedumbre y humildad. Así se definió a sí mismo. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y el sentido de la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús que celebramos hoy, dice el Papa, porque era la homilía, como he dicho, del Sagrado Corazón del 2014, es que descubramos cada vez más y nos envuelva la fidelidad humilde y la mansedumbre del amor de Cristo, la revelación de la misericordia del Padre. Continúa el Papa. Podemos experimentar y gustar la ternura de este amor en cada estación de la vida. En el tiempo de alegría, en el tiempo de tristeza, en el tiempo de salud y en el de la enfermedad y la dificultad. La fidelidad de Dios nos enseña a acoger la vida como acontecimiento de su amor y nos permite testimoniar este amor a los hermanos mediante un servicio humilde y manso. Preciosas palabras del Santo Padre. Y también prometedora, porque pronto vamos a tener un texto que nos puede enamorar más de este corazón y también podemos ver como este mundo que le falta el corazón, pues el corazón, ¿dónde lo vamos a encontrar? Seguramente en las capillas de adoración. Seguramente en las iglesias. Seguramente en la Biblia leyendo. Seguramente meditando la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar el corazón de Jesús que nos va a llegar de alegría en cada Santa Misa. Y mirad un poquito también cómo es la devoción. Cómo evolucionó. Lo digo rápidamente. Esta devoción tuvo un lugar, una gran divulgación en el siglo XIII. San Buenaventura de Fidanza, franciscano italiano y doctor de la iglesia, fue el gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Siglo XIII. San Alberto Magno, dominico y doctor de la iglesia también. La mística y estigmatizada belga Santa Lut Garda de Tóngres, fue la primera persona en reportar haber tenido visiones de Sagrado Corazón a finales del siglo XII. Cinco siglos antes de las visiones de Santa Margarita María Lacocque. Recordaos este nombre, Santa Lut Garda de Tóngres. Ella tuvo la primera vez las revelaciones sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Esta devoción fue divulgada por las monjas sistecienses alemanas, Santa Matilda de Hackborn y Santa Gertrudis de Halfta, y estuvo presente en la espiritualidad de la terciaria franciscana Santa Ángela del Foligno. En el siglo XIV, fueron grandes devotos del Sagrado Corazón la dominica y doctora de la iglesia Santa Catarina de Siena, el dominico deato Enrique Suso. Como podemos ver, muchísimo santo. Mira cómo nos acercamos a Santa Margarita María Lacocque. En el siglo XIV, el Sagrado Corazón de Jesús estuvo presente en la espiritualidad del teólogo jesuita neerlandés San Pedro Casinio. Y aquí hay una figura importante, San Juan Eudes. Fue un gran devoto del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Es el autor del primer oficio litúrgico en honor del Sagrado Corazón de Jesús, cuya fiesta solemne se celebró por primera vez con el beneplácito de muchos obispos franceses el 20 de octubre de 1672. En 1681, se publicó su obra titulada La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Eudes. Recordaos, escribió La devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Francisco de Sal, en el siglo XVI-XVII, también fue devoto al Sagrado Corazón de Jesús y la orden de la visitación que fundó en 1625 se hizo también para propagar esta devoción. Y aquí entramos en la época de la santa Margarita María Lacocque. Entró en el convento de las visitandinas de Paremorial en el 20 de junio de 1671. Tomó el hábito el 25 de agosto, día de San Luis, rey de Francia. A partir del 27 de diciembre de 1673, tuvo una serie de revelaciones de Jesús para promover esta devoción. Y mira, del jesuita Beato Claudio de la Colombier le ayudó a difundirla. En junio de 1675, tuvo una revelación de la cual Jesús le dijo que muchas personas, incluidas algunas consagradas a su servicio, no valoraban la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. En el 17 de junio de 1689, Margarita María escribió que Jesús quería que el rey consagrase al país al Sagrado Corazón de Jesús. Aquí hago una paréntesis. Atención. Los santos tienen esta fuerza de dirigirse a los reyes y pedir cosas grandes. Ella tuvo valentía de hablar al rey Luis y decirle, consagra Francia al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Qué hizo el rey? Sabemos bien, no lo hizo. Y después de unos más años, vino la revolución francesa. Vamos a ver qué palabra le dirigió esta santa al rey para que le haga esta petición, le responda, ¿no? Decía Santa Margarita. Por lo tanto, este corazón divino desea, me parece, entrar con pompa y magnificencia en la casa de los príncipes y reyes. Se han honrado allí tanto como fue ultrajado, despreciado y humillado en su pasión y recibir, por tanto, el placer ver a los grandes hombres de la tierra abatidos y humillados ante él, al sentir la amargura de verse aniquilado a sus pies. Y aquí están las palabras que escuché sobre este tema. Que el Hijo Mayor de mi Sagrado Corazón, hablando de nuestro rey, sepa que, como su nacimiento temporal se obtuvo por la devoción a los méritos de la mi Sagrada Infancia, también obtendrá su nacimiento de la gloria y la gracia eterna por la consagración que hará de sí mismo a mi adorado corazón, que quiere triunfar sobre el suyo y por medio de él sobre él de la grande de la tierra. Quiere reinar en su palacio, ser pintado en sus estandardes y grabado en sus brazos, para que sean victoriosos sobre todos sus enemigos, matando a los pies estas orgullosas y soberbias cabezas, para que hacerlo triunfar sobre todos los enemigos de la iglesia. ¿Qué hizo Luis el 14? No lo hizo. No consagró. Y de allí vinieron consecuencias. Y a lo mejor son consecuencias hasta el día de hoy. Santa Margarita dijo otra cosa, que se construye un santuario. En agosto de 1689, Margarita María escribió que Dios quería que se construyese un edificio dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Decía la santa, Un edificio donde estaría la imagen del corazón divino para recibir la corte y los tributos. ¡Guau! Quiso construir esto. Al final no sabemos si está o no está. Ya sabemos que la historia nos va a decir, pero ahora sí que están los doce beneficios espirituales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Y miramos a la derecha, este encuentro de la Santa Margarita con Jesús es su Sagrado Corazón, primo de los beneficios, lo que le prometió a Santa Margarita, a todos los que están también dedicando su vida y consagrando su vida al Sagrado Corazón de Jesús. ¡Guau! 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 ¡Guau!